Mi hermano Duane. Ahí está mi hermano Coby. ¿Cómo tú estás, mi hermano Coby? Todo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el sujeto que fue agresivamente a la plataforma de Santiago Matías? Dicen que fue armado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el sujeto y el doctor Nastra? Yo te voy a decir algo. Sí. El sujeto es mío, pero los bomberos no se pisan la manguera. Exacto, exacto. Dicen que el problema es viejo, pero yo creo que también el sujeto ha tomado una actitud con uno que sabe que no le va a responder como es. Tú lo sabes. Óyeme, óyeme. El doctor Nastra es igual que tú, un fajador. Sí. Está bien, óyeme. Yo con el hombre de trabajo lo respeto. Gracias. Cien por ciento. Men. Óyeme. El doctor Nastra es mío, el sujeto también. Sí. No sé lo que le está pasando al sujeto. Será porque está bajito de view y anda buscando view a tu manera. Sí, pero... Pero con el doctor Nastra no. No. Porque el doctor Nastra es trabajador. Cierto, cierto. Estoy de acuerdo contigo. Cien por ciento. El doctor Nastra es un tipo que incluso estando en la plataforma de Santiago, él no se presta a los juegos que hacen en esa plataforma. Es un tipo que trata de mantenerse dentro de un marco, ¿verdad? Claro, sin perder la esencia de la línea del programa a los foques radio. Claro, él se busca su cuadro, entonces, con gente como el doctor Nastra, gente así como tú. Son gente que hay que respetar en los medios. Gracias, gracias, Kobe, por esa percepción hacia mi persona. Sí. Óyeme, porque usted... Ah, pero tú eres serio, pero tú eres serio, pero tú eres serio, y tú no has caído preso y no has robado, tú eres serio. Tranquilo. Por eso te digo. Sí. Yo me considero serio. Sí, sí, lo eres. Me consta. Tú eres un hombre, tú eres un hombre con los cocos bien grande. No, porque las cosas como son, entonces, otra cosa, mi querido y hermano Duany. Sí. Háblame de este muchacho que... ¿De cuál? Que ahora dice que el doctor Nastra, que el doctor Nastra le robó su... Hace como un año que hizo eso, mi querido y amigo Mambora, que le va a poner una demanda al doctor Nastra. ¿Qué es lo que va a poner? Eso lo ha hecho todo el mundo. Eso lo ha hecho todo el mundo, que se quite de ahí. Eso lo ha hecho todo el mundo, entrevistarse a sí mismo. De hecho, en estos días iba yo a hacerlo con... En estos días, antes de eso, que ya no lo voy a hacer, yo lo iba a hacer con un personaje de lo mío. Lo iba a sentar en una silla y yo lo iba a entrevistar antes de todo esto, pero no lo voy a hacer porque se va a aparecer copia. Pero eso es viejo. Eso nada más no lo ha hecho Mamola. Pero Mamola dice que eso es de él. No, es que eso no es de él, es que eso lo ha hecho todo el mundo. Es que eso es viejo, eso de entrevistarse, eso lo ha hecho Pachulí, eso lo ha hecho Boca de Piano, eso lo ha hecho Calpérez, eso lo han hecho mucha gente, de entrevistarse a sí mismo. ¿Me entiendes? O sea que no, va que se montó en el sonido tu amigo y tu hermano, y mío también, ¿eh? Se montó en el sonido, pues tú sabes que Mamola es el rey del contenido, sabes que Mamola no pierde chance, el tipo vive todo el tiempo al acecho. Mamola es un genio del sonido, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Es un genio. Mira, aprovechando que te tengo aquí, viste el regalo que le hizo el alfa a Braulio Fogón, de 20 mil dólares, los diamantes. Le regaló unos diamantes. ¿Cuál? Unos diamantes, unos diamantes de 20 mil dólares. Y yo te voy a preguntar, Kobe, tú que eres un experto, que eres bueno, ¿por qué el alfa está regalando tanto? Regaló carros, regala dinero, lo tira para arriba. O sea, el tipo, el tipo está vuelto loco regalando, hermano. Bueno, óyeme, el alfa, el alfa, el alfa es un hombre que sabe, tú sabes qué es lo que le pasa al alfa. ¿Qué es lo que le pasa? Al alfa le pasa que no está sonando, no está haciendo música. Él dijo, bueno, vamos a dar algo de lo que yo ha recogido de la música para después tirar mi álbum. Eso es lo que está haciendo para que después lo sigan a él. Es un tigre. Pero acuérdate que él tiró un álbum no hace mucho. Tú entiendes que, bueno, para que el álbum le prenda sería entonces. Para que el álbum que tiró le prenda. Pero que también dicen, Coby, que el álbum del alfa, el álbum está vendiendo muchísimo fuera del país. Que el álbum, esos números están subiendo muchísimo. Para tú sabes que está vendiendo, tienes que vender aquí en el grafo. Porque aquí es que la gente, cuando está vendiendo aquí primero. Aquí, cuando el dembow está matando fuera, es porque aquí es que está dando duro. Es aquí que está dando duro. Es real, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. No está mirando, sonando ni en Puerto Rico, que está más cerca de aquí. No, en ningún lado. En ningún lado. Cuando él puede sonar, tiene que estar aquí en el grafo, aquí. Sí. Mira, ahora que tú mencionas Puerto Rico, que alguien me diga, y tú si lo conoces. Hay un tal, Eladio Carrion, artista boricua, urbano. Yo te voy a decir la verdad. Yo lo había escuchado, pero yo como que no sé de música de ese señor. Y está aquí en el país repartiendo juguetes como cosa loca. Lo hizo en Santiago, lo hizo en el municipio de Guerra. El tipo trajo furgones de camiones, de juguetes, y lo está regalando. Yo lo estoy siguiendo a Castión y él está dando los números, pero no sé qué está pasando. Que no está sonando aquí. Ven acá, Duany. Sí. Háblame algo a mí ahora tú aquí. Y qué peor es que hay con Santiago. Pero para decirte la verdad, ninguno de nosotros sabemos quién tiene más que quién. Ahora, yo dije en el análisis jocoso, de que Santiago puede tener más. Es de que el lápiz puede tener más, porque Santiago todo es préstamo y sociedad, según él mismo. Según él mismo. Todo lo de él es préstamo y sociedad. Sociedad con Osura, sociedad con el tipo que está en España, y lo préstamo. Pero según el lápiz, no estoy garantizando, según el lápiz, él no le debe a nadie. Lo de él lo tiene a base de sacrificio. Y tiene varias empresas que no se la debe a nadie. Entonces, si él no debe a nadie, supongamos que tenga menos. Pero si tú calculas, tiene más, porque él no le debe a nadie. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que Santiago tiene, ¿cuántos millones de dólares? Siete. Siete millones de dólares, pero son en propiedades. Pero Santiago dice... Sí. Sí. Es que es COVID. Tiene que bajar el televisor, porque... Tiene que bajar el televisor para que me pueda escuchar a tiempo. Bájalo, para que me escuche a tiempo. Después tú te escuchas. Ahora sí. Sí. Sigue. Ahí sí. Santiago dice... Sí. Que solamente la habitación de Byron y la habitación de Spring tienen más que todo lo que tiene lápiz. Pero ven acá, ni la habitación de Donald Trump. Pero ven acá. Pero es que él lo dice, claro. Ni la habitación del hijo de Donald Trump. Pero que él lo dice, claro, que lo dele a base de préstamo. O sea, él tiene eso, pero él con préstamo, el lápiz sin préstamo. Para mí, entonces, es el lápiz. Para mí. Porque el que tiene el préstamo... No, porque... Porque el que tiene el préstamo no tiene. Sí. Óyeme. Sí. Por más que él tenga, a él no le va a prestar 8 millones de dólares un banco en este país. Es que no. Es que no. Es que él dijo... Es que él dijo que... Es por tener deuda de otra cosa. Pero de banco, él deuda no tiene. No, no. Porque él dijo que él lo tiene a base de préstamo. Que lo que él tiene... Esos 7 millones son en base a propiedades. Pero que efectivo no hay. Que efectivo no hay. Que todo es invertido que está. Según él. Mira. Sí. Y tú viste... Duane, tú viste lo que hizo Santiago. Nos cogió de borrego. A todos nosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y tú no viste que... Que nos dos esperando y que la mujer del celular... Y nunca apareció, nunca llegó. Nos cogió de borrego. Y todo el mundo esperando, esperando, esperando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Destá ya bien? Para que no entiendan lo que están en sintonía. ¿Tú no viste esa? No, yo no vi esa. ¿Qué fue lo que hizo? Que no cogió de pen. Óyeme. Tú sabes que él, el día 6... Sí. Cumplió 10 años de plataforma. Ok. Entonces, todo el mundo estábamos esperando. Nosotros creíamos que era la mujer que Baboni le botó el teléfono. Ok. Usted estaba esperando... Usted estaba esperando la entrevista. Ahí se lo metió casi en tres horas hablando de eso. ¿Y tú sabes qué hizo? Sí. Así que, espérate. Ya tú, tú vienes ahora. Vamos a terminar esto. Y ahí todo el mundo esperando eso, muchachos. O sea, lo engañó, engañó la audiencia. Lo engañó. ¿Y cuánta gente había conectado? Ay, 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 ay. Y después que se termina todo, dice, bueno, lamentablemente la... Sí. La que iba a llegar no llegó y después dijo que era la mujer de un psicólogo. Anda, es verdad. Y entonces se sintió... Y entonces se sintieron engañados. Y había mucha gente conectado, me imagino, ¿no? Oye, 37 mil. Ah, pero se le conectaron mucha gente, loco. Ay, 37. Ay. Y todo el mundo está esperando eso. 37 mil. Y no está todo eso. ¿Tú sabes lo que hizo? Sí. Después agarró y dijo, bueno, voy a rifar un iPhone 14 cuando llegue a 35. Ay, hombre. Y después que llegue a 35, no, cuando llegue a 37. Mira. Y cuando llegue a 37 voy a rifar 5 mil dólares por el cumpleaños de la plataforma, por los 10 años. Y el iPhone, ni el iPhone 14. Y a esos niveles es que está Santiago. No, yo no creo. ¿Cómo va a ser? Así mismo está ya hablando mentiras. Ay, cuando tú le hablas mentiras a tus seguidores, eso cuidado, que eso es peligroso. Por eso yo aquí me quedo pobrecito como estoy y no me pongo a ofrecer lo que no voy a dar, lamentablemente. Oye, dime. Lo que más rápido descubra una plataforma es hablar de mentiras a los seguidores. Real, te lo creo. Tiene razón, Kobe. Tiene razón. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. No, no, claro. Eso no se hace. Claro que no. Kobe, mi hermano, gracias por el contenido. No, pues. Fue un placer. Tú sabes que tú eres mío, Duany. Mira. Tú eres mío. Mañana lo subo para que te vea y te escuche. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende.